y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior césar y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de la sección de notes y pues bueno estamos con más información sobre la supuesta xbox series s que no ha anunciado microsoft oficialmente así que pues bueno tenemos más información sobre esta consola antes de empezar que se aclarar que perdonen ahí se escuchan un poco mi voz ronca o este si me oyen entonces de repente ya quedó un poco mal de la salud pero ya nos estamos reponiendo no así que pues bueno eso no impide que les traiga vídeos de información día con día o al menos cuando haya información nueva sobre la nueva generación de consolas y pues bueno ya sabemos que se acerca a la nueva generación estamos algunas cuantas bueno unos cuantos meses en especial en el mes de noviembre en el cual supuestamente van a salir estas dos consolas nuevas tanto la xbox rs x como la playstation 5 tanto en su versión normal o la versión digital como tal no entonces pues bueno bastante bien ya hemos visto demasiada información sobre la serie x ya sabemos casi todo y solamente falta que va a venir está en tal en la caja no que códigos como venir ordenada ya solamente falta un unboxing como tal de la consola para saberlo prácticamente todo de playstation aún nos falta un poquito más de información con respecto a lo a cómo está construida la consola los puertos todo ese tipo de cosas todo falta un poco más sobre playstation 5 pero recordemos que hay bastantes rumores sobre en la supuesta xbox series que vendría siendo una una xbox nueva de nueva generación pero con unas especificaciones un poco reducidas para así salir con un precio un poco más competitivo que la xbox series x que recordamos que esta consola la series x puede costar entre los 500 a los 600 dólares en lo cual la serie se vendría costando desde 400 a 500 lo cual es un precio mucho más competitivo y pues bueno el día de hoy les voy a traer lo que son las especificaciones técnicas que la verdad son bastante importantes para para ver qué tanto rendimiento va a tener esta consola no pues bueno la verdad bastante emocionado algunas cosas como que no me cuadran otras como que sí pero bueno esto lo filtraron ahí de insiders que dicen que la consola se va supuestamente a lanzar el 5 de noviembre y que la serie x había dicho que iba a salir el 6 de noviembre así que hay que esperar a ver alguna confirmación de microsoft en algún evento ya sea todavía queda un poco de agosto o para septiembre prácticamente no y pues bueno primero las especificaciones las estarán viendo de fondo vamos a ir por bloques y bueno lo primero es que incluiría cuatro teraflops de potencia lo cual a mí esto en cierta parte no me cuadra no sé por qué porque recordemos que la xbox one x tiene 6 la xbox series x tiene tiene 12.9 casi tirándola a los 13 y entonces pues bueno cuatro teraflops como que me queda en duda no o sea es un es una una medición de potencia este que es bastante baja mi parecer o sea como que no me lo creo yo esto ya se había dicho que eran cuatro teraflops pero después había rumores de que iba a ser más potente que la xbox series x así que que al menos debería ser más potente en los teraflops siendo más de 6 no que es lo que teníamos en lexus one x bueno eso de los teraflops hay que ver si realmente es así tiene lo que es un este un procesador de 7 nanómetros igualito al este igualito el chip o su al menos su arquitectura como lo que tenemos en la xbox series x tenemos un este un procesador de 8 cores ahí con la nueva esta tecnología de amd la sendos y que va a correr con un tiempo de reloj de 3.8 gigahertz cual está bastante bien es la misma la misma cpu el mismo procesador que viene con la xbox series x por eso no me queda en claro porque le ponen cuatro teraflops yo creo que con el puro procesador que trae el la potencia de esta consola deberá rondar los seis no igualito el xbox one x entonces un poco raro en ese aspecto va a tener los gráficos navi de r dna 2.0 de amd en el apartado de la gpu lo cual pues es la misma que viene con las series con las series x ahí no hay ningún problema ahora pasamos a la memoria ram que ahí si viene un poquito de diferencia en la xbox series x tenemos 16 gigas de ram gddr6 en este caso en las series s tenemos 10 gigabytes de gddr6 entonces pues bueno solamente reducen 6 gigabytes lo cual pues bueno viene bastante bien a lo mejor en vez de estar abriendo cuatro juegos al mismo tiempo solamente vamos a poder abrir dos o tres no sé porque recordemos que la memoria ram solamente sirve para cuando algo está corriendo no ya sea un videojuego una aplicación etcétera etcétera entonces pues bueno 10 gigabytes todavía es bastante bueno no y este otra cosa que también esta consola estaría tirándole a los mil cuatrocientos cuarenta p que vendrían siendo 2k que pues bueno es una muy buena resolución yo creo que es lo más conveniente al momento de comprar tu monitor porque monitores 4k son excesivamente caros yo creo que estaría muy bueno adaptarte ya sea un 1080p de 24 pulgadas para abajo o si vas a escoger un 2k que sea de 27 o hasta 32 pulgadas no más y va a correr a 60 fps eso es lo que estarían tirando no mientras que en la xbox series x lo que apuesta es 4k a 60 o puede que sean 2k a 120 fps no entonces pues bueno una poca de diferencia ahí si tienes tu pantalla 4k tu monitor 4k pues viene bastante bien las series x pero si no quieres aprovechar eso y quedarte en los 60 fps pues puedes optar por esta opción y aún así van a salir juegos de nueva generación para esta consola no yo creo que pues bueno esto está bastante bien hay mucha gente que no puede comprar su monitor de 144 de 120 hertz entonces se va a tener que quedar con el convencional de 60 el de 60 hertz pero bueno está bastante bien también dice que va a incluir una este memoria ssd 4.0 psie que pues bueno está bastante bien no no por ser una consola barata significa que vamos a tener un disco duro convencional no que tiene que girar el disco y guardar y ese tipo de cosas tenemos almacenamiento en estado sólido ssd y pues bueno vamos a poder jugar todos los juegos de xbox one absolutamente todos y vamos a tener obviamente soporte para los juegos de xbox 360 y la xbox original que están saliendo o que ya salieron actualmente en retrocompatibilidad o sea básicamente lo mismo que la xbox series x y este tenemos un poquito más de lo que trae y 250 watts de potencia y algo súper este este importante súper importante es que no incluiría una este una bandeja de disco no no incluiría ranura para meterle disco sería totalmente digital sería una consola digital que vendría a competir con la playstation 5 este all digital o no sé cómo le pusieron digital entonces este vendría bastante bien ahí como una competencia lo importante de esta consola es que no se reduciría mucha la potencia yo creo que también este tipo de especificaciones le estaría tirando igual el pc 5 entonces no es como que si te compras esta consola vas a tener una consola súper inferior más que nada vas a tener una consola que está al alcance van a salir nuevos juegos muy buena potencia ya solamente correr 2k a 60 fps viene bastante bien y pues bueno y aún así la xbox x pues sigue ahí por si algún día quieres dar el salto y tener después esta consola como una consola secundaria o algo así por el estilo no entonces es bastante genial no incluye recordemos que no va a incluir la la ranura de disco entonces esta sería la la opción digital que sería muy muy económica pese a todo lo que le están quitando lo único que me queda y un poco de dudas son los de los teraflops yo creo que esta consola no deberían ser cuatro deberían ser unos seis siete no por por el tipo de procesador por la ram que tiene y por la gpu que tiene entonces pero pues bueno estos son rumores ya después veremos realmente cuánto está corriendo esta consola más o este se está confirmando esta consola vamos a esperar a que microsoft la danse en un evento nos muestre cómo es tengo demasiados dedos sobre esta supuesta consola la xbox 3s y pues bueno espero que los chequen los revisen díganme aquí abajo qué les parece y también otro que otro dato que les puedo decir así rápido es que se rumorea que esa consola podría salir el 5 de noviembre en teoría es un día antes que la xbox series x lo cual se me hace bastante raro bueno pues vamos a ver cuál es la movida de microsoft no a de cara al futuro y pues bueno espero les haya gustado este vídeo sígueme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción denle like suscríbanse qué es lo que piensan y pues bueno gente ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye y